y ahi estaba sentado yo ceroto bájala bájala que fue el promotor pareciera que tenemos un guajo en linea esta peleando con todo ahorita puta esta bonita hasta ahorita el tamaño yo creo que como decían libras chele we are not safe yet ceroto los vientos todos ceroto son para allá se fue nada mas la punta que no roce con la lancha ustedes van pescados roger 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 bueno, buena recuperación abajo para que a mi me tomen así también los vientos no 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 Miren yo Me voy a fumar los dientes PUTA Es grande Fuego, Fuego Cuidado, Cuidado Puta Serete fue que sos salado Mira lo que pudiste sacar Déjame otro pasón Puta que suerte que le agraste de la esquina de la boca Que te hubiera hecho mierda Serete Cuidado con esos dientes Ahí está el guajuli para que crean Uuuuuh